Pero bueno, que de lujo, ¿no? Que me han regalado cosas. Uy, que bien, madre mía. Como me gusta llegar a un juego y que me regalen cosas. ¡Mil pavetes! Ya tengo cuatro mil. Si te suscribes al canal en los próximos cinco segundos, no te mandarán más deberes en el cole. Y que pa, chavales, estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Estamos en Hot Wheels Open World. Y, chavales, tenemos códiguetes para este juego también. También tenemos códigos. ¿Qué pasa? Que no hay música aquí. ¡Me voy a poner el caguelo, hostia! ¡Uy, cuidado que me voy volando! ¡Esto no es zona segura! ¡Esto no es zona segura! Vale, carraco, que tienes guapo, ¿eh? Vale, carraco. ¿No lo puedo pilotar? ¿No me dejas pilotarlo? Y suscribiros, que es gratis. Bueno, chicos, sin más dilaciones, vamos a daros los códigos de este juego. ¿Dónde pongo los códiguetes? ¡Uy, madre mía! Voy a apartarme de aquí, que por aquí pasan coches. Vamos a ver, ¿dónde están aquí? ¿Dónde se pueden poner los códigos? Aquí en Shop. A ver. Bueno, aquí me dan caramelo. ¡Para mí los caramelos! La verdad que la interfaz es preciosa, ¿eh? Está muy, muy, muy bien. A ver, vamos a veros aquí, chavales. Aquí en menú. Pues venga, chavales, vamos a por los códiguetes de este juego. Que ya encontré el sitio. Está aquí en Hot Menú. Hot Wheels Menú. Y aquí en Codre. Tenemos que poner los códiguetes de este juego. Venga, vamos con el primero. Si no he puesto todavía ningún, hombre. El primero es... Prestons. Y esto nos va a dar... ¡Piu! ¡Holo! Esto que igual nos ha dado una pintura. Nos ha dado una pintura de algo. Y venga, vamos a por otros códiguetes. Hay tres en total en este juego. Vamos a poner el siguiente. El siguiente es... 25K. Y este 25K nos va a dar... ¡Piu! ¡Holo! ¡Qué carracos me acaban de dar! Me acaban de dar un carracos del copón de bueno. Y venga, vamos a por el último código de todos. Como me gustan a mí estos juegos. Que cuando les pones el código, te dicen... ¿Qué es lo que ya te ha tocado? A ver. El último código de todos es... 35K. Vamos a darle a Redin. ¡Piu! ¡Holo, chavales! ¡Holo, que me acaban de dar! Un Monster Truck, no sé qué. ¡Oh, pues de lujo, chavales! ¡De lujo! ¡De booty! Bueno, chavales. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Suscribiros. Activa la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.